24 años de confianza, 24 años de liderazgo, y es que estas más de dos décadas de Toyota como líder en el mercado automotriz peruano, se sustentan en diversas razones, las cuales se expone Patrick Huberkane, gerente de Toyota, en exclusiva para Mundo Ruedas. Nosotros somos una marca que tiene una presencia ininterrumpida de 49 años, el próximo año cumplimos 50 años en el mercado peruano, y a lo largo de los últimos 24 hemos podido liderar todo el sector en la primera posición. En el caso de Toyota, efectivamente hemos podido sostener este liderazgo apoyándonos en diferentes aspectos. Uno de ellos es el portafolio de productos. Tenemos un portafolio súper amplio, nosotros tenemos el modelo de entrada, en el caso de Toyota que es el Yaris, luego tienes el Corolla, la RAV4, y empiezas a entrar ya a una gama de vehículos muy diversos que atienen a distintos segmentos. Hay vehículos emblemáticos, toda la gama de Land Cruiser, donde tienes la Land Cruiser Prado, tienes la FJ Cruiser, o las camionetas Land Cruiser, la 70 o la 200, que es la de gama más alta, pero también tienes la Hilux, por ejemplo, que es un vehículo sumamente robusto que renovamos en la industria del año pasado, y que a pesar de la contracción en determinados segmentos de la economía como minería, por ejemplo, que son segmentos altamente intensivos en el uso de este tipo de camionetas, hemos podido sostener una venta interesante durante todo el año. El producto no es suficiente por sí solo para poder sostener el liderazgo en el mercado, por eso es que tenemos nosotros una red de concesionarios muy sólida, que además es una red que tiene también una trayectoria importante, junto con nosotros, por ejemplo, tenemos concesionarios que tienen más antigüedad que la marca en el Perú, Grupo Pana cumple 50 años este año y Toyota cumple 50 años el próximo año. Entonces, ahí tienes, eso un poco te indica la experiencia, no son concesionarios improvisados, y luego los que han ido incorporándose a nuestra red a lo largo de los años, ya posteriormente a Grupo Pana, son concesionarios que tienen también una trayectoria importante, si no me equivoco, el más nuevo debe tener 10 o 15 años trabajando con nosotros. De manera que eso también, de alguna forma, da un soporte interesante a los clientes. Otros aspectos importantes también para poder mantenernos dentro de la preferencia de los clientes, además del producto confiable, durable y muy diverso para atender a estentos públicos y la red de concesionarios, es la disponibilidad de repuestos. Cuando uno compra un vehículo, no es como comprarte un par de zapatillas o una camiseta, tú compras un vehículo y tú empiezas una relación de largo plazo con tu marca, con tu concesionario, con quien te va a poder abastecer del servicio y de los repuestos que tú necesitas para poder mantener tu vehículo en buenas condiciones. De manera que, en ese caso, los Toyota tiene, gracias a sus sistemas logísticos conocidos internacionalmente, que son casos de estudio en universidades y que se implementan de manera estandarizada a nivel mundial por la marca, es que podemos tener una amplia disponibilidad de repuestos que permiten que nuestros clientes no tengan ningún problema, ninguna rotura de stock que nos complique, o que complique a los clientes es durante todo el periodo de tenencia del auto. Esto ha venido funcionándonos bastante bien, el servicio en el concesionario es un servicio muy sólido, a un precio muy accesible, y con los años que el mercado ha venido creciendo, sobre todo a lo largo de los últimos años, ha habido una pequeña contracción en los últimos dos, pero, digamos, desde hace ocho años el mercado viene creciendo sostenidamente, lo que hemos tenido que hacer nosotros es una expansión importante de nuestra red de concesionarios, pero también diseñar nuevos servicios que ayuden a que el cliente pueda encontrar, pueda satisfacer su necesidad dentro de nuestro concesionario. La RAP4, que sí, hemos hecho una renovación de la RAP4 muy recientemente, hacia diciembre del año pasado, todavía estamos en etapa de lanzamiento, digamos, el lanzamiento no es un evento puntual, sino que es un proceso de introducción del modelo en el mercado, es un, esta versión de la RAP4 incorpora mejoras de equipamiento importante, sobre todo seguridad, y además un diseño frontal mucho más deportivo, más agresivo. Y yo, ya que estamos conversando sobre el tema de renovación de modelos, yo no dejaría de mencionar una vez más la Hilux. Hilux es un modelo que tiene, en el caso de las pick-ups, tiene casi 60% de participación en el segmento de pick-ups, y las pick-ups son un segmento importante dentro del mercado peruano. Entonces, Hilux no solamente lleva la delantera, sino que la lleva con mucha ventaja, y el nuevo modelo es un modelo que ha recogido lo mejor de las versiones anteriores y ha incorporado probablemente lo que los clientes decían, es extraordinario producto, pero quisiéramos que tenga esto. Entonces, el día de hoy tú tienes una Hilux, por ejemplo, con un motor que es de menor cilindrada que la versión anterior, pero tiene más torque, tiene más potencia, tiene mejor performance en términos de consumo, y tienes, y estas mejoras no son pequeñas, o sea, tienes una mejora de torque casi el doble, tienes una mejora de potencia en términos de HP de 20 o 30%, dependiendo de las versiones, y tienes además, lo que ahora sí trae la nueva Hilux, es esta dimensión de confort, que hacen que conducir una Hilux el día de hoy, sea como conducir una camioneta, una SUV cómoda, súper equipada, tú tienes ahora una pick-up con una pantalla touch en el medio del tablero, con una serie de dispositivos, de equipamiento, que la hacen bastante superior a las versiones anteriores, no estoy diciendo que las versiones anteriores sean malas, sino que esta es espectacularmente buena. Entonces, ahí tenemos varias cosas que venimos implementando a lo largo de los últimos años, uno de ellos, por ejemplo, es el mantenimiento express, tú puedes llevar tu auto y se hace el servicio en una hora, tú esperas ahí, tienes una sala de espera muy cómoda, con una serie de servicios que te ofrecen, café, gaseosas, hay hasta masajes, manicure, entonces, de vez que tú llegues, esperas una hora y tu auto ya está listo, te lo llevas, y eso nos ayuda a nosotros a que la operación sea mucho más eficiente, más rápida, sin necesidad de invertir en un local nuevo, o de hacer una expansión tan grande, porque muchas veces el ritmo de crecimiento del mercado es mucho más acelerado de lo que nosotros podríamos responder en términos de multiplicación de locales. En el caso de Gino, lanzamos un camión, es el segundo camión que se lanza para minería en el mercado peruano, y te agradezco la pregunta, porque son dos casos bien interesantes. Estos dos camiones, el ZX y el ZY, que hemos lanzado en las últimas dos ediciones de Perumin, respectivamente, son camiones que Gino Casa Matriz ha enviado un prototipo al Perú, nosotros lo hemos puesto a funcionar en operaciones mineras en el Perú, entonces, se ha llevado el vehículo, se ha puesto a trabajar en condiciones reales, se han hecho alianzas con algunas compañías mineras, que lo han puesto a prueba, y han venido los ingenieros de Japón a evaluar la performance y el funcionamiento del camión, y a partir de la información que se ha ido levantando, se han ido haciendo mejoras, que se han ido incorporando en este prototipo, hasta que se ha logrado tener el diseño final del vehículo. Entonces, lo que tenemos es un camión, en el caso del ZY, es un 6x4, que tiene no solamente una extraordinaria capacidad de carga, sino que además está preparado para funcionar en las condiciones que operan nuestras minas, que son muy distintas a las que operan minas en otros países, el tema minero es bastante especializado, y no necesariamente las operaciones son iguales en todos los países del mundo, acá tenemos condiciones climáticas distintas, tenemos calidad de combustible distinto, tenemos altura, tenemos una serie de condiciones, el tema climático afecta la operación de los vehículos, y este es un camión que nosotros podemos asegurar que tiene todas las características para tener un funcionamiento extraordinario en el mercado peruano. Las provincias también son un aspecto importante, nosotros tenemos una presencia en provincia de casi de toda la vida, tenemos concesionarios que nos han acompañado que han estado desde siempre con nosotros, y tú puedes notar, por ejemplo, que en el caso del mercado, el 70% de las ventas se hacen en Lima y el 30% se hacen en provincias, en el caso de Toyota, el 60% se hacen en Lima y el 40% se hacen en provincias, y eso tiene que ver con dos aspectos importantes, uno es el posicionamiento de la marca en provincias, que tiene que ver con la historia, tiene que ver con la presencia que tenemos ahí, y tiene que ver con la calidad de los productos. Si nuestros productos no fueran lo suficientemente durables, confiables, y no tuvieran la suficiente calidad, estoy seguro que no podrían resistir las condiciones de las carreteras de provincias que no necesariamente son tan buenas como las de la capital. Entonces, ahí hemos podido tener un espacio en el que hemos ganado una participación importante gracias a la calidad del producto. Entonces, son múltiples aspectos los que en suma nos han permitido sostenernos a lo largo del tiempo, y ya más recientemente hemos ido incorporando algunos otros servicios de valor agregado que complementan la oferta de vehículos, servicios, repuestos, red de concesionario, garantía, tenemos la garantía más completa del mercado, 5 años o 150 mil kilómetros, de manera que hay muchas cosas y hay muchas cosas que están viniendo en los próximos meses o semanas, te diría yo, que van a ayudarnos a sostener esto en el futuro. ¡Gracias!